¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Pues el día de hoy les traigo este video que para mí me pareció bastante, bastante interesante y buenísima idea hacerlo, ya que cuando están las temperaturas extremas, el frío o muy caliente, nuestros labios tienden a resecarse muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mantener unos labios suaves? ¿Y por qué no? Llegar a tener unos labios de infarto. Que se vean súper lindos, que se vean sexys y por supuesto, muy saludables. No les voy a decir que con estos tips los labios se les van a convertir en unos como los de Angelina Jolie. ¡Bum! No. Pero por lo menos van a estar sumamente saludables y nos vamos a sentir muy, muy, muy bien. Bueno, el primer tip o consejito que me gustaría darles es que eviten en lo posible de pasarse algo por los labios. Eso es lo peor que pueden hacer. Yo les aconsejaría que bebieran muchísima agua. Beban agua para evitar esto porque una de las cosas por las cuales nosotros estamos pasándonos la lengua por los labios es porque sentimos que nuestros labios están resecos y eso es una señal de que estamos deshidratados. Así que a beber agua, mis niños. Yo les aconsejaría sin duda alguna utilizar vaselina. Es lo mejor que pueden hacer. Pueden comprar esas vaselinas chiquiticas. Vienen en unas yorditas también de lo más lindas. Yorditas no es una palabra. Me la acabo de inventar. Pero ustedes me entienden. En unos envases súper chiquiticos que los puedes poner en tu cartera y te los colocas en los labios. Otro de los consejitos y muy importantes es que a mí me resulta, antes de aplicarte cualquier lipstick, cualquier tipo de color en tus labios, como base utiliza la vaselina. Es lo mejor que puedes hacer. Pon tu vaselina primero y después te pones tu lipstick, lo que te vayas a colocar, el labial que te quieras colocar, el color que te quieras colocar. Y después encima pues si quieres le colocas un poquito más como para darle ese brillito. O si quieres usar un gloss o un brillo, pues chéverísimo. También se va. Otro consejito súper chévere. Hay en las tiendas, venden labiales hidratantes, los cuales te puedes poner durante el día. Y hay otros que te puedes poner durante la noche. Entonces para que así al día siguiente tengas unos labios sumamente suaves y espectaculares. Otro y muy, 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 muy importante. Evita comer cualquier tipo de estos productos, chucherías, no sé cómo les llaman. Estos snacks que contienen muchísima, muchísima sal. Yo sé que son ricos y todo eso, pero este tipo de comidas con sal te deja ese saborcito en los labios y es lo que hace que te quieras pasar la lengua por los labios. Es lo que hace que se te respeque los labios mucho más rápido. Entonces vamos a mantenernos alejaditos de este tipo de snacks. Vamos a evitar todas esas cosas saladas. Es lo mejor que podemos hacer. Y también le estamos ayudando para alejarnos muchísimo y una de esas cosas malitas para nuestra figura. No solamente los labios, sino que en general. En temperaturas muy, muy frías o muy, muy, muy calientes, hay dos cositas que podemos hacer. Cuando está muy, muy, muy frío, una de las cosas que podemos hacer es cubrirnos el rostro, ¿verdad? Ya que esas temperaturas extremas son las que nos secan los labios y hacen que se partan y se pongan así todos feitos, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, aplícate la vaselina como dije anteriormente. Ahora, en otras temperaturas extremas como el calor, esos lugares caribeños que vamos a las playas y ese sol magnífico. ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¡Chévere! Pero asegúrate de colocarte un batme, ¿verdad? O un labial que contenga vitamina, vitamina E y que te proteja de los rayos ultravioletas. Es muy, muy, muy importante. Otro tip o consejito muy chévere que me parece súper, súper, súper y es muy sencillo de hacer en tu casita es exfoliar tus labios. ¿Cómo podemos hacer esto? Simplemente toma un poquito de miel de abeja con un poquito de azúcar y toma un cepillo de dientes, preferiblemente si es nuevo, y colócate eso en los labios y con el cepillo de dientes te vas dando en movimientos así circulares. Entonces, no te des muy duro, date despacito, 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 así como que ¡ay, qué lindo, qué espectacular! Y bueno, y después tú te enjuagas, ¿verdad? Y te aplicas tu vaselina y vas a notar la diferencia. Esto lo puedes hacer una vez por semana, no lo hagas todos los días porque tampoco es recomendable, ¿ok? Y por último me gustaría mencionarles que en lo posible traten de respirar por la nariz, no respiren por la boca, porque esto es lo que causa que se nos saquen los labios, no sé si se han dado cuenta. Pero entonces, a respirar por la nariz, mis niñas. Ahí lo tienen. Espero que de verdad les guste este video y que les sirva de algo. Y si, bueno, si se me escaparon unos que otros consejitos que ustedes tengan en mente, por favor no se olviden de compartirlos aquí abajo conmigo. Así que comenta, califica este video, deditos arriba, y no te olvides de suscribirte. Y lo que ya lo hicieron, muchísimas, muchísimas gracias. Los adoro de todo corazón, les envío un beso. Bye.